Buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Buenas tardes, profesora. Sí, la oigo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Qué alegría me da volvernos a reencontrar un fin de semana más. Espero, pues, que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una bonita semana, que les haya ido muy bien en todo. Muy bien, como cada fin de semana, pues, reencontrándonos para lo que son ya nuestras clases el día de hoy. Estamos culminando ya con este bimestre. Sí, estamos culminando ya con este bimestre. Entonces, simplemente decirles, pues, a seguir estudiando, a seguir esta etapa que hemos comenzado. No dejémoslo atrás, no demos un paso al costado. Vamos a continuar y vamos a culminar este nivel secundario, ¿sí? Muy bien, entonces, como siempre, recordarles que estas clases están siendo grabadas. Si ustedes desean visualizarlos, basta con ingresar a la plataforma del colegio y las pueden visualizar las veces que ustedes crean convenientes. También, pues, sugerirles que, como siempre, trabajen esos exámenes con anticipación, trabajen esos exámenes a tiempo. No esperemos a última hora. Ustedes saben que a veces las cosas a última hora, pues, como que no salen bien porque lo hacemos rápido, ¿verdad? Entonces, trabajémoslo con paciencia, con calma y tranquilidad para que todo salga bien. Muy bien, entonces, ahora sí les voy a compartir pantalla, por favor. Como siempre, la recomendación que cuenten con sus módulos al costado para que puedan llevar la secuencia de lo que vamos a hacer. Les voy a compartir pantalla, por favor, para poder ya dar inicio a nuestra clase del día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si es que se puede visualizar mi pantalla? ¿Me confirman? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Gracias. Muy bien, entonces, el área, el curso que estamos trabajando es razonamiento matemático. El tema del día de hoy es planteo de ecuaciones. Ya saben, mi nombre es Lupe Montes. Estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Si se trata de los números, por favor, sin temor, estoy para poder ayudarlos, ¿sí? Muy bien, entonces, vamos a hablar de lo que es planteo de ecuaciones. Planteo de ecuaciones. Cuando nosotros hablamos de este tema de planteo de ecuaciones es cuando vamos a hacer una traducción, cuando vamos a hacer una transformación de un enunciado verbal a un enunciado matemático. Es decir, lo vamos a tener que traducir, lo vamos a tener que transformar a lo que son ecuaciones, ¿sí? Nosotros vamos a tener problemas enunciado verbales, es decir, todo en letra. El problema nos van a dar en letra. Lo primero que tenemos que hacer para este tema es, pues, traducirlo, es transformarlo a lo que son ecuaciones y, finalmente, para poder obtener un resultado. Eso es planteo de ecuaciones. La traducción, la transformación de un lenguaje verbal a un lenguaje matemático, es decir, a lo que son ecuaciones. Pero para nosotros poder hacer la traducción, para nosotros poder hacer la transformación de este lenguaje verbal al lenguaje matemático, pues, tenemos que tener y tenemos que conocer ciertas palabras. Como vuelvo a repetir, a nosotros nos van a dar los problemas en letras, todo en letras. Y eso tenemos que transformarle a todo lo que son números, a ecuaciones. Ya no tienen que aparecer letras ahí. Entonces, para eso, nosotros tenemos que saber el significado de cada una de estas palabras, pues, para ir transformando matemáticamente. Entonces, dice acá, por decir, el plantear una ecuación consiste en entender, interpretar un enunciado verbal de cualquier problema. Y una vez comprendido, hay que expresarlo en un lenguaje matemático, utilizando para ello ecuaciones. Y a partir de ellas, pues, vamos a darles una solución, vamos a resolverlas. Entonces, planteo de ecuaciones es la traducción, la transformación de un lenguaje literal a un lenguaje matemático, que son las ecuaciones. Acá les voy a presentar algunas palabras que son súper importantes y que se usan bastante en lo que es este tema. Aquí a la parte izquierda, por decir, tenemos los significados matemáticos de algunos términos. Cuando nosotros, en planteo de ecuaciones, encontramos la palabrita es, la palabra será, sería, son, tiene, tendrá, se obtiene, nos da, sea, fue, equivale, resulta, tanto, como. ¿Cómo? Todas estas palabras, simplemente nosotros lo ponemos el signo igual, porque todos, todos significan igual. Fíjense, a ver, si es que nosotros no conociéramos, no supiéramos cómo hacer la transformación. Entonces, cuando nosotros encontramos es, será, sería, son, tiene, tendrá, se obtiene, nos da, sea, fue, equivale, resulta, tanto, como. Eso significa igual. Matemáticamente, esas palabras significan igual. La palabra de, del, de los, veces, esto significa multiplicación. Significa multiplicación. De, del, de los, veces, eso es multiplicación. Cuando nosotros encontramos la palabrita aumentado, agregado, añadido, eso significa suma. Lo vamos a representar con el símbolo de la suma, pues que es la crucecita. Es, a, como, entre, por, esto significa división. Esto significa división. Es, a, este, cinco es, a, o, m es, a, como, entre, por, eso significa división. La palabrita mayor excede, a, diferencia, esto significa resta. Es la resta. Parece mentira, ¿verdad? A veces nosotros excede, quiere decir que es más, pero matemáticamente eso lo planteamos con una resta. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos el significado de estas palabritas matemáticamente. Ahora, acá tenemos, por decir, traducción matemática de enunciados, lo típico que siempre vamos a encontrar en los problemas. Si a nosotros simplemente nos dicen un número, no sabemos de qué número nos están hablando. Entonces, matemáticamente esto lo representamos con una letra, cualquier letra, cualquier letra. Ahora, las letras que mayormente se usan son X, Y, mayormente, pero no quiere decir que sean las únicas letras. Yo puedo trabajar con cualquier letra, pero simplemente si me dicen un número, ah, pues lo represento con una letra, porque no conozco el número. Me dicen el doble de un número, ah, ya, el doble, eso es dos, de un número, como no conozco X, entonces será dos X, dos X. Un número, ya, ustedes saben que cuando hay una coma siempre hay que detenerse. Un número, no sé cuál es el número, X, aumentado más, en su mitad, su mitad, matemáticamente mitad, es dividido entre dos. Cuando en matemática nos hablan de la mitad, mitad, eso es la división entre dos. Entonces, acá me dicen un número, no conozco, X, aumentado, suma, en su mitad, pues X más dos, X entre dos, perdón, X entre dos. Siguiente, el duplo de un número, duplo significa dos, de un número no conozco, entonces 2X disminuido, eso es resta, en nueve, 2X menos nueve. El duplo de un número disminuido con nueve, muy diferente, ¿verdad? Arriba decía en nueve y abajo dice con nueve. Entonces, acá digo, el duplo de un número disminuido con nueve. Primero lo vamos a disminuir a nuestro número con nueve y todo eso, dice, es duplo, es decir, el doble de eso, el doble de eso. El otro dice cuatro menos X, cuatro menos X. El otro dice cuatro menos de X, entonces X menos cuatro, X menos cuatro. Dos números consecutivos, números consecutivos quieren decir números seguidos, el 2 y el 3 son consecutivos, el 3 y el 4 son consecutivos, el 4 y el 5 son consecutivos, 20, 21 son consecutivos, dos números seguidos. Entonces, ¿cómo lo planteamos matemáticamente? X y X más uno, porque si X toma el valor por decir de 5, su consecutivo sería 6, 5 más 1, 6. Entonces, cuando nos hablan de números consecutivos, siempre X, X más uno, siempre, porque el otro número se obtiene simplemente sumando más uno. Lo que le falta para 50, entonces no sabemos, sería 50 menos X, 50 menos X. A es dos veces B, A es igual dos veces B, 2B. A es dos veces más que B, A es dos veces 2B más que B. Matemáticamente, A es igual dos veces B, A excede a B en 8, la palabrita exceder es resta, A excede a B en 8, A menos B es igual a 8. Por cada dos mujeres hay tres hombres, por cada dos mujeres, por, aquí fíjense, por, eso es división, por cada dos mujeres hay tres hombres, entonces mujeres entre hombres es igual dos entre tres, división. Dos números están en relación, dice, de 5 a 3, dos números están en relación de 5 a 3, división. Dos números no sabemos cuáles son esos números, XY, están en relación, eso es división, de 5 a 3, 5 tercios. Perdí la mitad de mi dinero, entonces yo no sé cuánto dinero tenía X, perdí la mitad menos X entre 2, ¿verdad? Y ahora tengo, ¿qué es lo que me queda? Pues la resta de esto, en este caso X medios. Perdí tres octavos de mi dinero, ahora tengo, perdí tres octavos de mi dinero. Entonces a mi dinero, que yo no sé cuánto tengo X, lo voy a restar tres octavos de X, porque es lo que he perdido. Si yo tengo, por decir, 20 soles, me dicen, perdí la mitad de mi dinero, perdí la mitad, pues 20 entre 2, perdí 10. ¿Y qué es lo que me queda? 10, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Nací en el año 2000, ahora mi edad es, entonces, ¿cómo lo plantemos matemáticamente esto? Nací en el año 2000, ahora mi edad es, el año actual, menos. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿no? Nací en el año 2000 y ahora mi edad es, ahí se veía como la cantidad de, total se veía, como se veía, o sea, o sea, en la actualidad y de pasado que ha nacido, se veía, ¿cómo se llama? Y también se puede utilizar tanto como el X en un planteo de ecuaciones, porque no se sabe cuántos años tiene en la actualidad. Sí, entonces, nací en el año 2000, ahora mi edad es, no sabemos qué edad tenemos, ¿verdad? Pero simplemente el año actual de ahorita, menos el 2000, en este caso, si nosotros hemos nacido en el 2000, ahorita tendremos, pues estamos 2023, tendríamos 23 años. La edad actual, 2023, menos 2000, ahí hallamos nuestra edad, que sería 23 años, ¿verdad? Mi edad dentro de 8 años, mi edad dentro de 8 años, me están hablando de un tiempo futuro. Si yo, un ejemplo, ahora tengo 20 años, mi edad dentro de 5 años, ¿cuánto será? 20 más 5, 25 años. Cuando nos hablan del tiempo futuro, dentro, siempre se hace una suma, siempre se hace una suma. Pero es muy distinto que me digan, tu edad hace 22 años, hace es un tiempo pasado. Si yo en la actualidad tengo 20 años, hace 5 años, ¿cuántos años tuve? 20 menos 5, 15, ¿verdad? Entonces, cuando nos dicen la palabrita dentro, se refieren al futuro, eso es suma. Cuando nos hablan de la palabrita hace, esto es el tiempo pasado y ahí tenemos que hacer una resta. Siguiente dice, cuadrado de un número aumentado en, ¿verdad? Entonces, cuadrado de un número aumentado en 2, ¿cómo sería? El cuadrado de un número, yo no conozco el número, x, el cuadrado, lo elevo al cuadrado, aumentado en 2, sumado más 2. Entonces, sería x al cuadrado más 2. El siguiente dice, cuadrado, ahí tenemos una coma, ojo, cuadrado de un número incrementado en 2. Entonces, primero lo voy a, voy a sumarle el 2 a mi número, que no conozco el número, x más 2, y a todo lo voy a elevar al cuadrado. A todo lo voy a elevar al cuadrado. Imagínense cómo de un enunciado verbal, acá nos dan puras letras, nosotros hacemos la transformación y lo convertimos a puros números, a un enunciado matemático. Eso es planteo de ecuaciones. Acá vamos a encontrar algunas palabritas también que son súper usadas, que tenemos que conocerlas. Ya sabemos, si a mí me dicen un número desconocido, como no conozco el número, cualquier letra, x. El triple de un número, el triple, eso es 3, de un número, como no conozco, 3x. Una cantidad aumentada en 20, yo no sé qué cantidad, x. Un número disminuido en 20, x más 20. Un número disminuido en 60, yo no conozco el número disminuido, resta en 60, x menos 60. 60 disminuido en un número, son cosas muy distintas. Ahora, el 60 restado menos un número, no conozco, 60 menos x. 6 veces el número de lápices, no conocemos el número de lápices, x. 6 veces, 6x. El exceso de un número sobre 50 es 10. Exceso, esta palabrita exceso, vuelvo a repetir, es resta. El exceso de un número, no conozco el número x. Sobre 50, x menos 50 es, eso es igual 10. x menos 50 es igual a 10. x excede a y en 8. Nuevamente excede, eso es resta. x menos y es igual a 8. El doble de un número aumentado en 3. El doble de un número, 2x, no conozco el número x. El doble, 2x, aumentado suma en 3. 2x más 3. El doble de la suma de un número con 3. Con 3. Fíjense, arriba dice en 3 y acá dice con 3. Cuando nosotros encontramos esta palabrita con, a eso quiere decir que primero tenemos que sumarle a nuestro número la cantidad. Entonces, primero sumo el número con 3, que sería x más 3, porque no conocemos el número. Me dicen el doble, entonces, 2 veces todo eso. x más 3. a es 4 veces b. a es 4 veces b. Entonces, a es igual 4 por b, porque me dicen que a es 4 veces b. La relación que hay entre dos números es de 2 a 5. La relación, eso es división. ¿Qué hay entre dos números? No conocemos los números, puedo llamarle x entre y, a, entre b, m, entre n, p, entre u, etcétera, etcétera. La letra que les guste. Pero cuando me hablan relación, eso es división. La relación que hay entre dos números, a entre b, porque no conozco mis números, dice es 2 a 5. Es, ya sabemos, eso es igual 2 a 5, igual 2 quintos. Entonces, como nosotros de un enunciado verbal de letras, fíjense, todas letras, tenemos que hacer la transformación a lo que es una forma simbólica, un enunciado matemático, es decir, a lo que son ecuaciones. Porque de esta manera vamos a obtener los resultados. Si me dan en letras, imagínense, no vamos a poder obtener un resultado. Tenemos que hacer la transformación recién a ecuaciones para nosotros poder obtener un resultado. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a los ejemplos para poder entenderlo un poquito más. Primero, el problema dice, el triple de un número, fíjense, el triple de un número, no conozco ese número, entonces digo, sea el número, sea el número. Sí. Si nos dice el triple disminuido en 5, es igual a dicho número aumentado en 7, o sea, el triple quiere decir de un número. Sí. Que está disminuido en 5, o sea, el triple de un número que está compuesto, disminuido entre 5. Está disminuido en 5, ¿verdad? En primer lugar, no conocemos nuestro número, no conocemos, lo vamos a llamar X. Me dicen el triple, ah, pues el triple es 3, de un número 3X. Disminuido, haces resta, en 5, en 5, 3X menos 5. Es igual, dice, a dicho número, es decir, a X aumentado, eso es más 7. Y ya está, ya está matemáticamente, es enunciado verbal y ha transformado, ¿sí? Según las tres de las ecuaciones, la besta pasa sumando y la suma pasa restando y la multiplicación pasa dividiendo. Eso, es verdad, pasa con su opuesto, nada más. Vamos a juntar lo que tengan X, porque 3X menos 5 no puedo hacer esa operación para yo poder restar, sumar. Tienen que tener, tienen que ser términos semejantes, tienen que ser iguales. Si yo quiero sumar, por decir, 2 manzanas más 3 manzanas, pues puedo decir que hay 5 manzanas en total. Pero si a mí me dicen, suma 3 manzanas más 2 pollitos, por decir, no voy a poder hacer nada porque no son semejantes. Y eso es lo que tenemos acá. El 3X con el 5 no son semejantes porque el 5 no tiene X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a juntar cada uno con su semejante para poder hacer la operación. 3X lo voy a juntar con este X que está acá. Pero esta X que está acá, fíjense, está después del igual. Después del igual. Esta X que está acá tiene un signo positivo. Cuando no me ponen signo, quiere decir que tiene un signo positivo. Entonces, digo, esto lo voy a pasar al otro lado. Como está, tiene que pasar. Entonces, sería 8X igual a más X más 7X. Y a 7X, a ver, a ver. Espérame un ratito. Entonces, tenemos 3X. Este X lo voy a pasar acá a este lado. Lo voy a juntar con el 3X. Si esta X está acá, esta X que nosotros vemos acá está con un signo positivo. Más, al momento de pasar, esto va a cambiar de signo. Y se convierte en menos X. Ya no hay más X que juntar, entonces esto va a ser igual. El número que me quedó acá fue 7. Y este 5 también no tiene X. Por lo tanto, se va a pasar a juntarse con el 7. Este 5 está con un signo negativo. Y al momento de pasarlo, va a cambiar el signo. Y será positivo. Más 5. Ahora, cuando nosotros en matemática vemos una letra, quiere decir que adelante de esa letra está el número 1. Está el número 1. Y vamos a hacer una resta normal. 3 menos 1, esto es 2. Pero esto está, pues, acompañado del X. Es igual. 7 más 5, esto es 12. X solito ahora. Como hace rato nos dijo su compañero, todo lo que está multiplicando, baja al otro lado dividiendo. Entonces, el 2 le está multiplicando al X, va a bajar al otro lado a dividir. Entonces, acá tendríamos 12 entre 2. Esto es 6. La pregunta es, hallar el número. Nosotros a nuestro número lo hemos llamado X y ya conocemos el valor de X, que es 6. Y eso sería la respuesta. Fíjense, así se hace planteo de ecuaciones. De un enunciado verbal a un enunciado matemático. Ecuaciones. Siguiente pregunta dice, Jaimito, dentro de 7 años, tendrá el cuádruplo de la edad que tenía hace 5 años. Lo vamos a hacer por planteo de ecuaciones. Entonces, digo, sea la edad actual de Jaimito. Nosotros no sabemos la edad actual, ¿verdad? Sea la edad actual. Yo no sé cuántos años tiene Jaimito en la actualidad. Sea la edad actual, X. Les voy a resolver este problema por dos métodos y ya ustedes escojan cuál de los métodos les parece más sencillo. Dice, sea la edad actual de Jaimito, no sabemos cuántos años tiene, lo voy a poner X. Me dice, Jaimito dentro de 7 años. Ah, ya, pues, Jaimito dentro de 7 años, ¿cuántos años tendrá? Si ahorita tiene X, dentro de 7 años tendrá X más 7, ¿verdad? Si Jaimito en la actualidad tendría 2 años, dentro de 7 años tendría 2 más 7, 9 años. Si Jaimito en la actualidad tiene 5, dentro de 7 años, 5 más 7 tendría 12 años, ¿verdad? Entonces, cuando es dentro, tiempo futuro, vamos a sumarlo. Dice, Jaimito dentro de 7 años tendrá el cuádruplo de la edad que tenía hace 5 años. Y hace 5 años, ¿cuántos años habrá tenido Jaimito? Hace 5 años. Si ahorita tiene X, hace 5 años, Jaimito tenía X menos 5 años, ¿verdad? Si ahorita tiene 8 años, hace 5 años, 8 menos 5, Jaimito tenía 3 años, hace 5 años atrás. Si ahorita tiene 20, hace 5 años, 20 menos 5, Jaimito tenía 15 años. Entonces, cuando nos dice dentro, eso es el tiempo futuro, hay que sumar. Y cuando nos dice hace, eso es el tiempo pasado y hay que restarlo. Ahora sí, vamos a hacer el planteamiento ya de lo que es nuestro ejercicio. Jaimito dentro de 7 años, dentro de 7 años va a tener X más 7 años. Dice, tendrá, eso es igual, el cuádruplo, eso es 4, de la edad que tenía hace 5 años. Hace 5 años, Jaimito tenía X menos 5, X menos 5. Y ya está planteado. Resolución X más 7 es igual, cuando nosotros tenemos un paréntesis en matemática, paréntesis, tenemos corchetes en matemática, tenemos llaves en matemática, todas estas significan multiplicación. Todas significan multiplicación en matemática. Cuando estamos en comunicación, pues el paréntesis a veces nos lo ponen para poder distinguir alguna palabra que está fuera de lo que nos estaban dictando, por decir, ¿verdad? Pero en matemática estos signos de colección significan multiplicación. ¿Qué quiere decir? Como acá tengo varios números dentro del paréntesis, pues este 4 va a multiplicar a cada uno. 4 por X, esto es 4X, esto es 4X, menos, ahora el 4 va a tener que multiplicar al 5 y 4 por 5, eso nos da 20. Vamos a juntar todo lo que tengan X y todo lo que tengan números nada más. Acá tengo el 7, lo voy a juntar con el 20. El 20 está negativo, va a pasar acá con positivo. 7 más 20, va a ser igual 4X, este X que está acá, que se sobreentiende que está positivo, va a pasar al otro lado con signo negativo, menos X, menos X. Entonces acá tengo que X más 20 es 27, va a ser igual 4X menos X, vuelvo a repetir, en una letra significa el 1, 4 menos 1, esto es 3X, 3X. Entonces vamos a ordenar lo bonito, siempre va primero la variable para que se vea más bonito pues los ejercicios, así. Entonces a mí me dicen, la pregunta es, ¿qué edad tendrá dentro de 3 años? Lo que quiero saber es su edad actual. De ahí lo voy a sumar 3 años nada más para saber cuántos años voy a tener dentro de 3 años. Y para hallar su edad actual, eso es X, y voy a hallar acá. 27, el 3 que estaba multiplicando, baja dividiendo, y X es igual 27 entre 3, eso es 9. ¿Qué quiere decir? Que Jaimito hoy en día, hoy día, tiene 9 años. Jaimito tiene 9 años. Dentro de 7 años, ¿cuánto tendrá? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 años. Y hace 5 años, ¿cuántos años tenía? 9 menos 5, hace 5 años tenía 4 años. Pero a mí me están preguntando y me dicen, ¿qué edad tendrá dentro de 3 años? Si Jaimito en la actualidad tiene 9 años, dentro de 3 años, ah, pues eso es una suma. 9 más 3, 12. Dentro de 3 años, Jaimito tendrá 12 años. Jaimito tendrá 12 años. Y eso es el resultado. Así de fácil. Siguiente pregunta. El triple de un número disminuido en 20 equivale al número aumentado en 8. No sabemos cuál es el número. Entonces digo, sea el número. Sea el número. Como no conozco el número, lo llamamos una variable. Variable quiere decir letra. Cualquier letra, cualquier variable. Variables pueden ser B, X, Y. Pueden ser X, Y. Las más reconocidas. Las más reconocidas. Las más reconocidas. Siempre y mayormente ustedes van a encontrar cuando se ponen a revisar este tipo de ejercicios, X, Y. Pero vuelvo a repetir, no quiere decir que vayan a ser las únicas. Yo puedo trabajar con la letra que me gusta. Vamos a cambiar de letra por decir, voy a trabajar con la letra A. Entonces digo, el triple, eso es 3, de un número, no conozco el número, pero lo he llamado A, disminuido, eso es resta, en 20, menos 20, equivale a, pues eso es igual al número A aumentado, eso es suma, en 8 más 8. Entonces, matemáticamente es 3A menos 20 es igual a más 8. Es una ecuación. Entonces, de acá vamos a resolver, vamos a juntar los que tengan A en primer lugar. Tenemos otra A que está después del igual. Cuando no le ponen signo, se sobreentiende que está positivo y un número, ojo, si a mí me dan por decir el número 2, no me ponen absolutamente nada y me dicen qué signo tiene. No me vayan a decir que no tiene signo. Todos los números tienen signo. Todos los números tienen signo. Y solamente tenemos dos signos, positivo o negativo. Nada más. Positivo o negativo. Cuando en este caso a mí me ponen un número soltero, solito, y me dicen qué signo tiene, pues este número tiene un signo más. El signo siempre va adelante del número. Siempre va adelante. Eso ya se sobreentiende. Entonces, lo mismo acá. Cuando a mí me ponen una letra, como estamos en matemática, me dicen qué signo tiene. Ah, pues eso tiene un signo positivo. Al momento de pasar allá, esto cambia de signo y ya se convierte en negativo menos A. Estoy juntando todo lo que son términos semejantes para poder hacer las operaciones. En este lado me quedó el 8 y el 20 tampoco tiene A, por lo tanto lo voy a juntar con el 8. Cada uno de su especie. Entonces, el 20 está con signo negativo. Al momento de pasar, tiene que cambiar de signo. Y esto va a ser más 20. 3A, vuelvo a repetir, una letra en matemática tiene un 1. 3 menos 1, eso es 2A. Va a ser igual, 8 más 20, eso es 28. Entonces, A solito va a ser igual, 28. El 2 que le estaba multiplicando va a bajar a dividir. Y A va a ser igual, 2 entre 2 es 1. Y 8 entre 2, eso es 4. El valor de A es 14. Me dicen, ¿cuál es el número? Nosotros al número lo hemos llamado A. Y ya conocemos el valor de A. Por lo tanto, la respuesta es 14. Es 14. ¿Sí? Siguiente ejercicio dice, si al doble de la edad de mi padre le aumentara 6 años, tendrá 62 años. ¿Qué edad tiene mi padre? No sabemos la edad del padre. Entonces, digo, sea la edad de mi padre. Sea la edad. Como no conocemos, pues lo vamos a llamar una letra. Supongamos Y. Entonces, ya que lo hemos llamado variable, ahora sí vamos a plantar. Si al doble, doble es 2, de la edad de mi padre, la edad de mi padre es Y, le aumentara, suma, 6 años, tendrá, eso es igual, 62 años. ¿Qué edad tiene mi padre? Me piden hallar Y. 2Y más 6 no puedo sumar, ¿verdad? Entonces, el 6 se tiene que ir para allá con signo cambiado, 62 menos 6. 2Y es igual, 62 menos 6, 12 menos 6 es 6. Y acá me quedó 5, 56. Y solito es igual, el 2 que está multiplicando va a bajar a dividir, 56 entre 2. Y Y va a ser igual, 56 entre 2 es, yo le he puesto 25, miren. Acá es 56 entre 2. Entonces, esa división, 56 entre 2, 5 entre 2, eso es 2. 16 entre 2, eso es 8. La división de 56 entre 2, sale 28. Por lo tanto, ¿qué edad tiene mi padre? La edad del padre lo hemos llamado Y, y nosotros ya conocemos el valor de Y. Y vale 28. Es decir, el padre, mi padre, tiene 28 años. Tiene 28 años. Y de esa manera, pues, hemos respondido a nuestra pregunta. Hemos hallado el resultado. Así de fácil, así de fácil. Como se dan cuenta, lo único que hay que saber, pues, es reconocer las letras, el significado, cómo lo podemos plantear matemáticamente. Nada más. Nada más. Siguiente problema dice, ¿cuál es el número? Ah, pues, no sabemos. Entonces, digo, sea el número. Sea el número. Como no conozco el número, lo voy a llamar cualquier variable. X. ¿Cuál es el número X que disminuido a resta? En 52, dice, es igual a 30. Es igual a 30. Entonces, X menos 52 es igual a 30. A X no le puedo restar 52 porque no son términos semejantes. ¿Verdad? No son términos semejantes. Entonces, ese 52 se tiene que ir al otro lado, pero con signo cambiado. 30 más 52. Entonces, el valor de X será 82. Me dicen, ¿cuál es el número? Ah, pues, el número es X y el valor de X ya conocemos. Ese es 82. Ese es 82. Entonces, ya hemos obtenido nuestro resultado. Ya hemos obtenido nuestro resultado. Siguiente pregunta, dice, ¿cuál es el número? Nuevamente, no conocemos el número. Sea el número. Sea el número. ¿Cuál es el número X? Lo vamos a llamar X que multiplicado por 11 a ya. Ahora se va a multiplicar, dice, por 11 y disminuido a resta en 15 es igual a 73. Es igual a 73. Y ya está. X por 11, esto nos da 11X. El 15, como no tiene X, se tiene que ir al otro lado, pero con signo cambiado. 73 más 15. 11X es igual, 73 más 15, esto es 88. ¿Cierto? A mí me dicen, ¿cuál es el número? Y mi número es X nada más. Entonces, tengo que saber el valor de X. 88 entre 11. Y el valor de X. Entonces, es 8. ¿Cuál es el número? Ah, pues el número es X. Y yo ya conozco el valor de X. Y la respuesta es 8. La respuesta es 8. Y así de fácil se obtiene el resultado. Siguiente pregunta. La diferencia, diferencia, eso es resta, eso es resta. Entre las edades, dice, de un padre, es decir, la edad del padre menos la edad del hijo es 35 años. Es 35 años. Es 35 años. Diferencia resta. La diferencia entre las edades de un padre y su hijo es 35 años. Y la edad del hijo es 22 años. Ah, ya nos están dando incluso la edad del hijo. Dice, es 22 años. Entonces, tendríamos el padre menos 22 es igual a 35. ¿Verdad? ¿Qué edad tiene el padre? Ah, pues fácil. A P de papá del padre yo no le puedo restar 22. Entonces, digo, P de padre va a ser igual a 35. El 22 que estaba negativo va a pasar al otro lado positivo. Más 22. P de padre va a ser igual a 3. 5 más 2 es 7. Y 3 más 2 también es 5. 57. ¿Qué edad tiene el padre? El padre tiene 57 años. El padre tiene 57 años. Y así se obtiene el resultado. Planteamiento de ecuaciones. Convirtiendo un lenguaje verbal en un lenguaje matemático. Es decir, en ecuaciones. Nada más. Siguiente pregunta dice, si a un número entero, números enteros son los números exactos, son números exactos, le agregamos 80. Entonces, digo, yo no sé cuál es el número. Sea el número, sea el número, sea el número, lo llamamos cualquier letra, cualquier letra. Supongamos que quiero llamarle una M, cualquier letra. Si a un número, yo lo he llamado M, le agregamos, ah, pues eso es suma, 80 unidades, M más 80, resulta, resulta, eso es igual, el quíntuplo, resulta su quíntuplo, quíntuplo del número, 5M, resulta su quíntuplo. ¿Cuál dice ese el número? Ah, pues vamos a hacer acá ya ecuaciones, ¿verdad? M más 80 no puedo sumar porque el 80 no tiene M. La M tiene que irse al otro lado restando, 5M menos M, ¿verdad? 80 es igual, 5M menos 1M, se sobreentiende que está el 1, 5M menos 1M, eso es 4M, lo voy a invertir nada más, 4M es igual 80, entonces acá yo tengo que M solito es igual 80, el 4 lo está multiplicando, va a bajar a dividir 80 entre 4, M vale 8 entre 4, eso es 2, M vale 20. ¿Cuál es el número? Ah, pues al número lo habíamos llamado M y ya conocemos el valor de M que es 20, por lo tanto, ese es el resultado. 20 es el resultado, 20 es el resultado y de esa manera se obtiene rápidamente, sencillamente, planteando ecuaciones. Vamos con un siguiente ejemplo, dice, 3 números impares consecutivos, ustedes saben que los números impares consecutivos son pues los que van de 2 en 2, si yo tengo el 1 por decir, ¿cuáles son los impares? El 1, el 3, el 5, el 7, el 9, ¿verdad? Etcétera, etcétera, todos los números impares, 1, 3, 5, 7, 9. Me dicen consecutivos, quiere decir seguidos, 1, 3, 5, o acá me hablan de 3 números impares consecutivos, supongamos que puede ser el 1, el 3 y el 5, el 1, el 3 y el 5, porque me dicen 3 números impares consecutivos, supongamos que sea el 1, el 3 y el 5, pero no puede ser quizás el 99, el 101 y el 103, o puede ser el 1001, el 1003 y el 1005, no sabemos de qué número se trata, pero nosotros lo vamos a llamar, como no sé cuál es el primer número, yo lo voy a llamar X, lo voy a llamar X, ahora digo, para nosotros haber obtenido el 3, por decir, del 1 al 3, hemos tenido que sumar más 2, porque 1 más 2 me da 3, entonces yo para obtener el siguiente, tengo que sumar qué? X más 2, X más 2, ¿verdad? Porque acá 1 más 2 me da 3, ahí está, X más 2. Para obtener el siguiente número, he tenido que sumar más 4, porque 1 más 4 me da 5, entonces yo para obtener el siguiente, voy a tener que sumar a mi número más 4, ¿cierto? Y ahí están mis 3 números impares consecutivos, X, X más 2 y X más 4. Pero me dicen que la suma, suman 159, entonces X más X más 2, más X más 4, más X más 4, dice esto, suman 159. ¿Cuál es el mayor de dicho número? Muy bien, entonces vamos a juntar todos los que tengan X, 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 tengo 3X, porque 1 más 1, 2 más 1, 3X, más, voy a sumar los números, 2 más 4, 6, es igual 159. ¿Verdad? 3X con el 6 no puedo sumar, porque el 6 no tiene X. 159 menos 6, el 6 pasa restando. Entonces yo tengo que 3X es igual, 159 menos 6, 153. ¿Cierto? X solito será igual 153. El 3 que estaba multiplicando va a bajar a dividir. Y X será igual, la división 15 entre 3 es 5, y 3 entre 3 es 1, 51. ¿Cuáles son mis números entonces? Fíjense, X, ya conozco a X, el valor de X es 51. El primer número es 51. 51 más 2, ¿verdad? Hayo el segundo, eso es 53. ¿Cómo hallamos el siguiente? 51 más 4, X más 4. Y 51 más 4, eso es 55. Entonces, de nosotros nuestros números son 51, 53, 55. Números impares consecutivos. Me dicen, ¿cuál es el mayor de dicho número? Ah, pues el mayor de dicho número es 55. Eso es el 55. Y así de fácil se obtiene el resultado. Siguiente, un número par más 4 veces su par consecutivo suman 58. Ahora me están hablando de los números pares. Recordemos que los números pares son el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, ¿verdad? Son los números pares. Son los números pares. ¿Cómo nosotros lo podemos representar? Me dicen un número par. Yo lo puedo llamar a mi primer número por decir X. Un ejemplo, lo llamo X. También me hablan de su par consecutivo. ¿Cómo has hallado el siguiente? Yo el 4 lo he hallado, 2 lo he sumado más 2, ¿verdad? Al 2 lo he sumado más 2 para que me dé a 4. Entonces, yo lo puedo poner si al X lo sumo más 2, voy a tener el siguiente par consecutivo. Suman 58. Me parece que son los únicos que vamos a utilizar. Entonces, me dicen un número par X más, más, 4 veces, 4 veces su par consecutivo. Su par consecutivo es X más 2. su par consecutivo. Suban 58. Suman es igual, dice, a 58. ¿Cuál es el número? Me piden hallar X. Me piden hallar X. X más, vuelvo a repetir, cuando nosotros vemos un paréntesis, eso es multiplicación, 4 por X es 4X, más, el 4 por 2, eso es 8, es igual a 58. Voy a sumar los que tengan X, acá tiene 1, 1 más 4, esto es 5X, es igual, 58. El 8 está con signo positivo, no tiene X, tiene que pasar al otro lado con signo negativo, menos 8, 5X es igual, 58 menos 8, esto da 50, ¿verdad? X solito es igual, 50, el 5 que estaba multiplicando, ahora va a bajar a dividir, 50 entre 5, y el valor de X, pues es 10. Entonces me dicen, ¿cuál es el número? Ah, el número es 10, y fíjense, 10 es un número par, a mí me han dicho, un número par, entonces 10 es un número par, y eso es la respuesta. Y así de fácil se va hallando lo que son, pues planteo de ecuaciones. Muy bien, ¿alguna duda, por favor, dudas, inconveniencias, respecto a lo que son este tema? Es un tema muy bonito, ¿sí? Es un tema muy bonito, el cual, pues nosotros tenemos que hacer la transformación nada más, y para hacer la transformación tenemos que conocer lo que son las palabras, el significado matemático de cada una de las palabras. Les va a ayudar bastante esto para que puedan este, para que no tengan dificultades al momento de que ustedes planteen problemas, ecuaciones. Muy bien, ¿alguna duda, por favor, dudas, inconveniencias, respecto a este tema? Los estoy escuchando. No, ¿verdad? El tema es sencillo, es súper sencillo, súper sencillo, simplemente hay que ir transformando, leyendo, cada palabrita ya lo vamos transformando matemáticamente, y se nos hace súper sencillo. Muy bien, entonces, si es que ya no hay ninguna duda, ya no hay ninguna inconveniencia, yo con esto estaría culminando ya la clase del día de hoy, y por ende también estamos terminando ya este bimestre, ¿sí? Estamos culminando este bimestre, como siempre, pues la recomendación de que ustedes se entreguen en sus exámenes a tiempo, estamos contra el tiempo, estamos contra el tiempo, ganémosle al tiempo, por favor, trabajemos con anticipación todos estos exámenes, no solamente matemáticas, sino de todos los cursos. Cada uno de ustedes tiene el directorio de todos los docentes, nosotros estamos aptos y gustosos de poder apoyarles, entonces sin ningún temor, a veces quizás con las llamadas, en las mañanas no les podemos contestar, porque también estamos en clases presenciales, entonces nos dejan WhatsApp, y eso sí los vamos a poder ir contestando, ¿sí? De todas maneras, recordarles también que estas clases van a ser subidas a la plataforma, están siendo grabadas, si desean visualizarlas, basta con ingresar y las pueden ver las veces que ustedes crean. También adicional a estos tenemos clases grabadas, netamente que están en la plataforma, ustedes pueden ingresar y las van a encontrar ahí, ¿sí? Entonces creo que no va a haber ninguna justificación, ningún pretexto para no poder presentar a tiempo esos exámenes. Muy bien, entonces si es que ya no hay ninguna duda más, yo con esto me estaría despidiendo de ustedes, deseándoles que tengan un bonito fin de semana, mañana es domingo, ¿verdad? Y pues que tengan una bonita semana también, que les vaya bien absolutamente en todo, y Dios mediante, pues ya nos estaremos reencontrando para lo que es el siguiente bimestre, ¿sí? El tiempo pasa volando, el tiempo pasa volando, por favor, simplemente echarle esas ganas a terminar este, este, esta etapa que hemos empezado, ¿sí? Esta etapa que hemos empezado, vamos a terminarlo, que nada nos impida, por favor, que nada nos impida, sé que es difícil, es sacrificado, pero ustedes saben que todos sacrifican, también tiene su recompensa después, una vez que ustedes culminen este nivel, ya pues les van a, se les va a presentar muchas cosas, van a continuar, me imagino, y ya van a tener muchas oportunidades, en todo, ¿sí? En todo. Muy bien, entonces, ¿algo más que me quieran decir? Me parece que no. Gracias, mi. Muy bien, entonces, un abrazo a la distancia, cuídense mucho, y Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando la siguiente semana, para lo que es el siguiente bimestre, ya. Cuídense mucho, que tengan bonita semana, bendiciones para todos, nos vemos, chao. Chao, profesora. Cuídense. Chao. Chao. Chao.